Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea no es tiempo de recular y de vivir de leyendas. Ali Primera, cantor y luchador social por la defensa de los oprimidos, líder revolucionario de ideas y principios progresistas, en una época donde pensar distinto era castigado muy severamente por los gobiernos neoliberales que gobernaban el país. Ali utilizó su música como un medio de denuncias sobre las injusticias de un mundo de desigualdad asediado por el voraz capitalismo. Su vocación por un mundo más justo lo llevó a formar parte del Partido Comunista de Venezuela para continuar elevando su voz con la llamada canción necesaria, señalada por las cúpulas poderosas como canto de protesta. A lo largo de su carrera artística, Ali Primera logró la grabación de al menos 17 discos con un profundo sentido bolivariano entre las que destacan Vamos Gente de mi Tierra, Casas de Cartón, Canción Mansa para un Pueblo Bravo y Yo No Sé Filosofar. Ali, quien fue objeto de muchos ataques por los organismos de seguridad del Estado y de los cuerpos de inteligencia del país, comandado por los adecos y luego por los copeyanos, aludidos en muchas de sus letras. A pesar de las amenazas y dificultades, Ali continúa en la lucha por sus principios, y por su pueblo. El 16 de febrero de 1985, en un extraño accidente automovilístico, pierde la vida en la autopista Vallecoche el cantor del pueblo, Ali Primera. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Al conmemorarse 30 años de su desaparición física, sus canciones y poesías continúan más vigentes. Hoy, cuando el pueblo permanece resistiendo en las calles los embates de una guerra imperial en contra del proceso de cambio social que impulsa la revolución bolivariana en Venezuela. Vamos, cumpas carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos.